¿Qué tal compañeros? Un saludo a todos allá en Guadalajara, a nuestros amigos de media cancha. Hoy, hoy hablemos de las chivas rayadas. Sí, es en Guadalajara que se encuentra en terapia intensiva. Y no solamente estoy hablando de este último mes de marzo que fue para el olvido, para el conjunto del rebaño, en donde, bueno, pues le costó la cabeza a José Saturnino Cardoso y en donde tendrá a Alberto Coyote, el técnico interino, que terminará el actual torneo. No, estoy hablando de esta crisis rojiblanca que viene de torneos atrás, incluyendo a Matías Almeida, este técnico que sí consiguió grandes logros con el Guadalajara, pero que también los dejó sumidos en graves problemas de descenso que seguramente se agudizarán para el próximo torneo, para la próxima campaña. ¿Qué es lo que necesita hacer el Guadalajara? Yo creo sin duda que es renovarse o morir. Hay de dos sopas, para mi gusto. No sé si estén de acuerdo conmigo, seguramente no, porque lo que le voy a decir es sacrilegio para la afición rojiblanca. Una, que el Guadalajara se ha vendido porque el dueño del actual equipo, el actual dueño, mejor dicho, Jorge Vergara, no puede atender los asuntos del rebaño. ¿Por qué? Porque todos sabemos está delicado de salud y por eso le ha encomendado esta tarea a José Luis Higuera y a su hijo Amaury. Sin embargo, han demostrado ambos que no son capaces para dirigir este barco rojiblanco. Se necesiten recursos, mucho dinero para invertir en este Guadalajara, porque este plantel también es muy limitado. Entonces, estamos hablando de que el Guadalajara necesita tres o cuatro refuerzos de primerísima línea y sabemos que en estos momentos los actuales sueños no tienen los recursos económicos para adquirirlos. Estoy hablando de que Chivas necesita jugadores de la talla de un Carlos Vela, de un Héctor Moreno, de un Chicharito Hernández. Desde ese nivel estoy hablando y obviamente no hay dinero para traerlos. Entonces, Chivas, o en este caso, los actuales dueños necesitan vender el equipo a manos de gente que sí tenga los recursos para volver a poner al Guadalajara en lo más alto, porque en estos momentos no se le puede considerar a Chivas un equipo grande si está peleando el descenso. Y la otra situación, si no puedes traer refuerzos nacionales de calidad, caray, es momento de terminar con esto de los jugadores mexicanos y por qué no comenzar a traer jugadores extranjeros. Aunque yo sé que esto es impensable para la nación Chivas, yo creo que en estos tiempos modernos es lo más adecuado. Yo me despido, compañeros, esperando que todos pasen un excelente día y ya saben que nos estamos viendo, leyendo y escuchando más adelante. Hasta luego.